¡Puta que ofertón! Como se dice, pero no estoy, vaya, un muerto, no vi nada, no había luz, y de hecho me parece que ese es Cody, si lo vieron ustedes lo lamento, pero no vi nada, solo vi el cuerpo caer, solo vi cuando hubo el asesinato, cuando cayó el jamoncito, F, F por el pan a escoba, pues me parece que era Cody, en la primera partida que grabo ya muere, vaya suerte, bueno les voy a decir que es Kipa, porque no, la verdad no vi nada, no vi absolutamente nada, no a quien estaba cerca, ahí el verde votó a uno que se llama Judas, no sé por qué, pero bueno, lo único que quiero es aguantar un poquito, aguantar un poquito y ya está, que no sea el primero en morir, bien, vayamos a arreglar la luz, aunque puedo morir aquí, bueno hay mucha gente, dudo que, bueno hicieron la misma, no me lo creo, hicieron la misma de antes sin la luz, y lo peor es que no vi nada otra vez, hicieron la misma y no vi quien mató a quien, pero bueno, había otra gente, no sé, no sé si ellos vieron algo, que me digan, que me digan, para ver quien voto, a ver si ellos vieron algo, porque yo, yo vi toda la gente acumulada y ya está, vi que cayó otro jamón y listo, sospechan de alguien, no sé, de ti tal vez, y si voto a este, voy a votar a este, por qué no, por qué no, anti-system, ahí te voté, madre mía los votos, madre mía, hay esos votos, esos votos todos random, estamos muy mal, estamos muy mal, pero bueno, el impostor aún no me ha matado, para mí eso es un logro total, es un logro totalmente, un muerto, a ver, yo estaba con gente en el reactor, pero, ¿con quién? A ver, a ver, a ver, estamos cuatro en el reactor, rosa, el verde y dos más, contando conmigo y otro, pues, entonces el morado no estaba, su, no estaba el blanco, o si, yo fui al reactor a reparar, yo estaba en el reactor, rosado, supongo, puede respaldarme, este se ríe, sí, creo que yo, azul, rosa y verde, ¿ah, estaba con el negro? No tengo ni idea, yo voy a votar a morado antes que se me acabe el tiempo, morado, morado, su, su, te su, bueno, te su, para su casa, para su casa, te su, al espacio, sideral, ahí está, ahí está, si era, si era, bueno, le voté, pero no estaba totalmente seguro, la verdad, bueno, para qué les engaño, sí estaba totalmente seguro, lo tenía desde el principio, al morado pillado, lo tenía desde el principio, a ver, tarjetita, cuatro, otro muerto ya, y el cooldown, eso fue, fue muy, muy corto, del único que tengo confianza es el verde claro, ese es el único que sé, que no es el impostor, de resto, ¿quién era el que estaba detrás mío? Cuidado con Endax, cuidado con este, yo digo que Lee está votando nada más porque sí, Lee, Lee el verde oscuro, sospechosos los otros dos, yo sospecho del blanco porque, no sé, me da mala espina, sin más, ¿alguien tiene escáner o algo? yo voy a votar al blanco, que le den a todo, a ver si, bueno, esas votaciones también, voy por la cafetería más solo que nadie, naranana, no sé si me gusta estar solo, o, bueno, tenemos a, a este que va, bueno, ahí están todos creo, que arreglen la iluminación ellos, y a ver si no hay ningún muerto por aquí, arreglen la luz, por favor, ¿qué les cuesta? solo había un botón y ya, otra vez, bueno, creo que aquí hay un poco de lag, el pin 300 y pico, es lo que hay, lo bueno que como estamos jugando con gente que está jugando con 10 Kodi, están jugando ya normal, vamos a pasar la tarjetita, están jugando bien, preguntando, no simplemente votar por votar, ok, bien, ¿se han fijado que hay como decoración de Halloween? ¿será porque estamos en Halloween? a ver, otra vez la luz, todos los botones, a ver, que le doy bien, que le doy bien, este, este, y ya está, no vi nada, tenía la pantalla encima, no puede ser, tengo que depender de mis compis, porque no vi nada, uy, ya, ya solo quedamos cuatro, cuidado, cuidado con esto, yo digo que es Lee, yo, creo que también, yo, yo apuesto por Lee, yo creo que es el impostor, así que, sí, voy a votar por Lee, sí, espero que sea él, porque si no, complicado, porque ya sería un tres contra uno, ay Dios, ay Dios, creo que, creo que hemos perdido, creo que hemos perdido, hay que arreglar, hay que arreglar, no puedo tocar el botón, hay que arreglar, hay que arreglar, no, ya sabía yo, bueno, lo hizo bien, y que nos toca, uh, tripulantes, como no, que bien, que alegría, que alegría de la vida, se nota, se nota en mi tono de voz, que tengo una super alegría, bien, vamos a ver si, Scuddy aguanta un poco más, para, para ponerlo en el título del video, y hacer un poco de clickbait, por qué no, ay, comenzamos ya con la luz, ay Dios, 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 Dios me cae bien, a mí, yo los digo, yo los sigo, a veces veo, a ver, tú, Ernesto, te vi claramente, te fuiste en dirección contraria, Ernesto, por favor, que eres tú amigo, eres tú, te fuiste en dirección contraria, estaba oscuro, muy bien, pero te aparece el botón, mira, el judías, el, ah no, el judías este, me está, me está defendiendo, me está, me está defendiendo, menos mal, claro que le aparece el report, y aunque no lo veas, pasó por encima, lo piso, lo mataron cuando, y, y hacen skip, y hacen skip, y hacen skip, tarjetita, 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 muy bien, 20553, mira mamá, soy muy inteligente, sé contar, sé ver los números, ahí es Cody, está haciendo la misión, Judas, viendo por aquí, cuidado con Judas, cuidado con todo el mundo, que me confié con Judas, pero, a lo mejor, a lo mejor puede ser, uy, es Cody, uy, es Cody, uy, es Cody, que no me mate, que no me mate, que perdería un ídolo, se me va un ídolo, es Cody, es Cody tenía ganas de matarme, yo, yo lo vi en su mirada, y Ernesto fue el que reportó el cadáver, que iba a arreglar y vi el cadáver, sí, como no, yo creo que eres tú Ernesto, así te lo digo, que eres tú, de todas, todas, cortado por dos, claro, tiene los detalles, porque agarró su cuchillito, y partió al pobre amigo a la mitad, que no sé quién es, pero lo partió a la mitad, el Ernesto, el Ernesto tiene que ir para un psicólogo, sospeché antes, y ahora, y ahora te encuentras el cadáver, Ernesto, estás muy mal, estás muy mal Ernesto, vamos a ver si, bueno, vamos a ver si mis compañeros, lo votan, voy a votar que, ya se me acaba el tiempo de tanto escribir, y, el único voto soy yo, espero que sea él, y no quede como el tonto del pueblo, espero que sea él, y no quede como el tonto del lugar, ahí está Ernesto, eres tú amigo, claro que eres tú, menos mal que después, estos me echaban, Mar, ¿qué estás haciendo ahí? está mirando una pared, ¿está castigado o qué? yo sospecho de Mar, sospecho de Mar, ¿hacia dónde va? ¿hacia dónde va? voy a seguirlo, probablemente muera por, por hacer el estúpido, pero, tengo la curiosidad, de qué va a hacer, de si va a matar a alguien aquí, a lo mejor tiene una misión, pero esa, esa no es la misión, esa no, esa no es la misión, corre, creo, creo que es él, creo que me va a matar, corre, 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 se quedó, uy, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez este, o tal vez este, bueno, a hacer misiones, fantasmita, ahora soy el fantasma, a Skoddy, perdimos, a Skoddy, iré para arriba, para dejar esas misiones completas, y que no me maten por allá, sería, sería bueno que, sería, sería bueno que no me mataran, que desgraciado a la Skoddy, que desgraciado, me mata y me humilla, me mata, porque me mató en una partida, que no pude grabar, y ahora me humilla, porque, le pregunté, si estaba en directo o algo, ya que, como había avisado por Twitter, lo de, lo de las partidas, pero, vean lo que me contestó, ay, ay Skoddy, como me toque el asesino, ay Skoddy, vamos a, a recoger nuestra, bebi, o tal vez no, cuerpo, cuerpo de Ernesto, nuestro amigo Ernesto, es que, yo estaba en, yo estaba en cafetería, no me, no me he enterado de nada, para variar, así que, Skipeamos, Anti System votó a, votó a Karma, no sé por qué, eh, sin ninguna explicación, aquí, de la vida, la gente vota, bien, hacia dónde podemos ir, hacia dónde, para arriba, tengo una misión, pero tengo esta, a ver, C, C3, nuestra, bebida, NIRG, la mejor marca, espacio, patrocinado por NRG, mejor bebida, H2O, buenísima, misión de la tarjetita, a ver, Karma, confiemos en Karma, a ver, confiemos en Karma, 0930, 09630, ok, le estoy dando, a ver, que le estoy dando, le estoy dando, y esto, esto no reacciona, 09, 630, ahora sí, ahora, ah, claro, si le doy tanto tiempo, normal, normal, me mataron a Escobazos, le mato el Skoddy, le mato el Skoddy, qué bueno, es toda una experiencia, pues sí, pues sí, a ver, ya me podría tocar el impostor, ahí está, y con Skoddy, con Skoddy, muy bien, chicos, tenemos a Skoddy de compañero, se viene masacre, se viene masacre, ven conmigo Skoddy, y nos hacemos doble, vamos a matar gente, a ver, hacemos aquí el tonto, y por allá, que se vayan para allá, a ver si agarro a este, a gente no puede matar, pero, Skoddy mató a uno ahí, bueno, no nos hacemos el interesante, y, tampoco voy a preguntar más, que a lo mejor sospechan de mí, así que, nos quedamos calladitos, y ya está, si no, no preguntan por aquí, que pierdan tiempo, ellos pierden tiempo, dónde está, yo no digo nada, que sigan perdiendo tiempo, ahí dicen que esquipea, ok, yo voy a decir ok, esquipemos, que, esquipemos, que ya van a ver, ya van a ver, la que se viene, no estaba allí, F, ay Skoddy, yo tampoco estaba allí, de hecho no estaba allí, Skoddy fue el que lo mató, ni yo, ni yo, nadie estábamos allí, así que esquipeamos, y ya está, en Dax este no esquipeó, no sé si estará jugando, bien, ahora, a quién podremos matar, a quién podremos matar, si este en abandono partida, pues, muy mal, pero a Ernesto, a Ernesto lo voy a matar, probablemente, ay Ernesto, que te tengo unas ganas, unas ganas de matarte, no sé si debería matarlo ya, no sé si me, ya nos alcanzará, a ver, se ha saboteado aquí, podría matar e inculpar, pero no sé, no estoy seguro, qué podría hacer, a quién mato, a este, y ya está, y ya está, bien gente, espero que les haya gustado el vídeo, si no conocen de casualidad, yo es Cody, probablemente haya dejado el link, de su canal en la descripción, es un youtuber que yo sigo, y sube cosas de Sonic, totalmente recomendable, así que ya sabéis, y no olviden darle su me gusta, suscríbanse, si quieren síganme en Twitter, y comenten para ver qué más, les gustaría que suba al canal, yo me despido, hasta pronto,